Bienvenidos al canal Un Día Más Hoy nos toca review de este libro que me acaba de llegar Vamos a ver de qué se trata Como os comentaba me acaba de llegar este libro de aquí de Carla, el amante volador Y bueno voy a deciros un poquito de qué trata Le he echado ya un ojo de por si os hice un pequeño stories Y ya os voy a grabar el vídeo para que os podáis hacer una idea mejor De qué es lo que trae el libro Y yo creo que os puede interesar bastante Así que si os gusta el lettering quedaros Y vamos a ver qué cosas diferentes sobre todo podemos encontrar en este libro de lettering Bueno me lo han mandado desde la editorial DRAC Y como veis aquí tenemos la carta de presentación de Carla Nos pone 140 páginas, más de 140 páginas llenas de creatividad Un poquito la paleta del color del libro Y bueno os voy a explicar también lo que ella me comentó De parte de la editorial DRAC también me han mandado esta hojita Un poco con las especificaciones del libro Para que bueno yo y vosotros también os hagáis una idea Entonces está muy bien porque ahí tenemos el precio Que a veces me preguntáis si cuando me mandan libros no sé deciros Entonces mirad el precio sería de 26 euros El formato es de 21,5 x 28 centímetros 144 páginas a color Y la encuadernación y todo nos pone rústica cosida Después nos viene un pequeño resumen acerca de qué trata el libro Que ahora os voy a explicar Y algo que sí que me parece muy importante es que incluye códigos QR con vídeos y plantillas Para descargar y practicar Según me comentó Carla cuando se puso en contacto conmigo El libro está basado en un curso que ya ha sacado recetario de lettering Y entonces supongo que por ahí tenemos también los vídeos y plantillas Que bueno conseguimos que la experiencia que tengamos con este libro Sea más completa Y aquí tenemos a Carla y una pequeña descripción de ella Desde cuando pues bueno lleva impartiendo Diferentes tipos de talleres Escritura, compras pen Y además tiene otro libro Que no sé si Lo ponen por aquí No, creo que en principio no Pero yo sé que tiene otro libro que sacó hace tiempo Acerca del lettering un poco más básico Acerca de creo que es los trazos, compras pen Y bueno para iniciaros en este tipo de lettering Vale, vamos a centrarnos ya en su nuevo libro Recetario de lettering Carla Salas de El amante volador Este sería, si queréis buscarla en las redes sociales La podéis encontrar como El amante volador Voy a quitar un poquito el papel Para que estemos más cómodas Si no tengamos tanto ruido Vamos a ver un poquito Para que veáis Como trata el libro Aquí tenemos recetario de lettering Vale, este sería Por ejemplo el índice Y aquí vais a entender Sobre todo El tema de recetario de lettering ¿De acuerdo? Porque lo nombra así Vemos los conceptos un poco de una receta Como se divide entrante, primero, segundo, postres Y bueno O un plato, un menú Y entonces en cada uno de ellos Nos lo divide Para presentarnos diferentes temas acerca del lettering Por ejemplo, en entrantes El tema del material En primeros, pues la anatomía Los estilos de letras Las partes de las letras Las guías también Que hay que utilizar Sobre todo a la hora de dibujar Letras un poco más complicadas Que no sean tan script Que a veces con las guías Siempre hay problemas Nos cuesta ponerlas Entonces, bueno Está muy bien El tema de los segundos Aquí entraremos en proceso creativo Y aquí es donde tenemos Una serie de ejercicios Que además hay como Unos pequeños cuarres Donde los podéis escanear Y tenéis para bajaros Las plantillas online Después tendríamos los postres Y aquí lo que haríamos Sería ir colocando Más características A las letras Como las sombras El volumen Tipo galaxia Tipo lazo Creo Eso es Efecto cinta Galaxia Muy bien Ahí justo Además aquí justo Nos lo pone bien Pues estoy haciendo Un poquito de memoria De cuando he estado Ojeando el libro Y después lo último Sería como las bebidas Que es el añadido Entonces en el añadido Pues tenemos Algo de composición Que nos vienen Una serie de plantillas Directamente hechas El tema de las florituras Teoría del color Bien Yo creo que con este resumen Os podéis hacer una idea De cómo va el libro Pero ahora os quiero enseñar A algunas partes específicas Bueno os voy a hacer así Una pasadita rápida Para que veáis Que no es un libro De práctica de trazos Sobre todo Se diferencia En esa parte Vale No tenemos De por sí Ninguna plantilla Entonces Sí que es verdad Que si os vais a iniciar Y queréis aprender Un poquito los trazos Y brush pen Primero un libro Base Y después Este de aquí Está muy bien Para seguir avanzando Y complementar Aquello que ya hemos aprendido Vale Vamos allá después Bueno proceso creativo Como habéis visto Entonces en el tema De los ingredientes Sí Entrantes Y aquí vemos ingredientes Serían los materiales Y la verdad que Tiene más cuantas hojas En las que se centran Los materiales Y nos dice por qué El tema del papel Que a mí me parece Súper importante Por ejemplo también Entonces está Bastante bien Mirar papel Aquí por ejemplo Herramientas y rotuladores Después Se centran los brush pen Un poquito Material Fieltro Tamaño Pequeño Duro Flexible Más blando Bueno Véis ¿No? Base de alcohol Base de agua Después como coger el rotulador Siempre Normalmente en todos los libros De lettering Se hace una pequeña mención A como hay que coger el rotulador Y después también Pues el tema De como tenemos que tener La posición colocada Dependiendo como queramos Hacer las letras Vale El trazo Dependiendo la presión También Vale Consejos ¿No? Y bueno Vamos a pasar En esta sección Nos meteríamos un poquito En la anatomía De las letras Que está bastante Bien simplificada Pero no solo es una hoja Sino que nos explica bien Aquí nos meteríamos Un poquito En estilo de letras Sobre todo ya Para que vayáis Animando a dibujarlas También A que no os vayáis Solo A la script Que es la que vemos Mucho cuando vamos Con el brush lettering Cuando empezamos Con los trazos Y por ejemplo Este resumen Me parece que está genial En estilo de letra Aquí nos diferencia Bueno es un poquito Lo mismo Realmente es lo mismo Black letter sería La gótica Script es muchas veces Con la que empezamos Con el tema de brush lettering Y este resumen Pues me parece que está Muy bien Y es muy claro Cada vez se ve más En libros de lettering Cuando sobre todo No son simplemente De iniciación Para practicar el trazo Y bueno También tenemos Algún pequeño apunte De cómo hay que hacer Los trazos Con brush pen Aquí Pero no tenemos plantillas Vale Ya nos vamos Ahora el espaciado Bueno cositas Como un poco más avanzadas Pero que está muy bien Si tenéis un poquito Ya de mano Y queréis meteros Otro tipo de diseño De letras Me parece que es un libro Que nos da muchas ideas Está muy bien resumido Así que bueno Me gusta bastante Por aquí Tenemos por ejemplo Los diferentes ejercicios Que os estaba comentando Y aquí tenéis el QR Vale Vamos a centrarnos Por ejemplo En uno Vamos a ver A ver Este Por ejemplo Que es Ay No A ver Un momento ¿Veis? El diseño De la bola del mundo Justo Entonces tenéis Incluso el ejercicio Aquí Aquí nos pone Una serie de pautas Os pone El nivel de dificultad Los materiales La composición Que tenéis que seguir Las cajitas ¿De acuerdo? Para colocar bien Las guías Todo un poquito ¿Veis? Ahí Los colores Los pasos Conceptos Otra vez Estilo de letras Diferentes Que vamos a usar Lo tiene todo Como súper esquemático Pues como si fuera Una receta Entonces parece Que está muy bien Y después Tenéis además El QR Que podéis Escanear Y aquí nos pone Descarga la receta El proyecto 4 Con este código Y si no También nos pone El link ¿Vale? Por si queréis ponerlo Directamente en el ordenador Y así hay una serie De ejercicios Y ahora nos pasamos A los postres Y aquí es lo que os comentaba Al principio ¿No? Pues sombras Estilo lazo Estilo globo Degradados ¿Cómo podemos hacer? Paso 1, paso 2 Está muy bien explicado Galaxia, lazo Bueno Yo creo que ahí Os podéis hacer una idea Y como último Tendríamos las bebidas Entonces en las bebidas Tenemos por ejemplo Algunas plantillas De composición Que podéis usar Para vuestras láminas Como guía Tenemos banners También Por aquí había visto yo Antes Eso es Banners Bueno pues alguna decoración De flores Florituras Y este sería El nuevo libro De Carla Salas El amante volador Me ha gustado La verdad que bastante Ahora además Haciendo el vídeo Pues bueno Lo he podido mirar Un poquito más He echado un ojo Antes de haceros el vídeo Bien para saber Pues cómo está dividido Y qué os podéis encontrar Y la verdad que me gusta Me gusta bastante Porque creo que Está muy bien sintetizado Y para dar un pequeño salto Ir avanzando Meternos en letras más dibujadas Salir del brass pen Que a veces nos cuesta Y bueno Lo dicho Si os ha gustado Nada Dejarme un comentario También si queréis más Libros de este tipo Y antes de despedirme Quiero darle a Nora Buenacarla Por tan buen trabajo La verdad que se nota Que está muy bien pensado Cómo lo ha sintetizado Todo Y bueno Me parece además Muy divertido El tema del recetario Darle las gracias También a la editorial Drag Por darme la oportunidad De probarlo Porque la verdad Que es un lujo Al final Tener el trabajo De compañeras Poder enseñaroslo Y bueno Y deciros Lo que me parece Y más sobre todo Cuando son libros Que aportan mucho A mí me parece Que es un libro Que aporta bastante Sí que es verdad Que tenéis que tener Una pequeña base Sobre todo Si queréis el tema De brass pen Espero que os haya gustado El vídeo Que tengáis una idea mejor De qué os podéis encontrar En este libro recetario De lettering Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un beso muy grande Agur ¡Suscríbete al canal!